...de uno de los eventos benéficos más importantes del año, Pundaleu, es una asociación que combate la leucemia. Así es, en la décimo novena edición nos faltó glamour y la solidaridad. Los famosos se pusieron en el delantal, en la bandeja, y demostraron que poniendo un granito de arena todo es posible. Mirá lo que fue la previa. Una sana costumbre. Sí, ¿qué te parece? No, y sanísima además, teniendo en cuenta que están todos ustedes acá, está genial. Porque todos los años, bueno, repetimos un poco lo mismo, la importancia de tener una fundación que combate la leucemia y que además realiza estas galas para recaudar fondos para todo lo que tiene que ver con investigación, con tratamiento y con docencia. Para poder expandirse a todo el país, para traer oncólogo, para traer médicos y capacitarlos en los últimos tratamientos y devolverlos a su lugar de origen y encarar algunos tratamientos de gente que no tiene recursos. Siempre vengo a la fiesta, que nunca falto, porque me parece muy importante lo que hace, muy importante. ¿Y vos y Pacundo siempre recaudan mucho? Siempre, siempre. Hola, pues sí, yo a mí me parece que es tan grande lo que hace esta fundación que hay que cumplir. Esta fiesta recauda una cantidad de fondos muy impresionante que, bueno, que Fundaleu necesita muchísimo para seguir investigando, para seguir atendiendo gente, para seguir salvando vidas. Así que, bueno, por eso venimos tan felices. ¿Es una estrategia especial o particular para recaudar más dinero en las mesas? Mira, siempre muestro mi mejor sonrisa, pero bueno, a veces la mesa es más generosa que otros años, pero por lo general todos aportan lo máximo que pueden. Siempre es un orgullo porque que la gente te convoque y que seas alguien representativo para la gente, para poder dar una mano, es buenísimo. ¿Hay que, para ganar la Facundo, hay que lesionarlo directamente? No, no, hay que dejarlo ganar, que venda mucho y ayudarlo. Es lo que importa. Claro, es lo que importa. ¿Tu estrategia para recaudar más? Ah, vamos a ver, una gran sonrisa y algún beso, seguro. Y bueno, además, Carlos, seducirlos como sea, porque lo importante es sacar más dinero. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a ver cómo viene la noche. ¿Qué es lo que te gusta particularmente de este evento? No, no, fundamentalmente es la recaudación de fondos para que Fundaleu tenga todos los materiales para curar las enfermedades. Vamos a seguir escuchando todos los famosos que estuvieron en esta gala solidaria.